El punto es, señores, que a diferencia de otras personas, mi familia, que además es una familia muy humilde, se sacrificó toda la vida para que yo pudiera tener cosas que son básicas para la condición de vida de un ser humano. ¿Me entienden? Cuando yo me gradué de la universidad, yo soy licenciada en lengua inglesa con segunda lengua francés. Entonces, yo hice una nota de 4,92 y todo el que se ha graduado de la universidad sabe que eso es una nota muy alta. En el cambio de semestre de quinto año nació mi hija María Amelia y me presenté a los exámenes estatales con ella de cinco meses. No le pido a mis maestros que los ratifiquen, no quiero que se meta nadie en problemas con mí, pero yo puedo demostrarlo también. No es mía ni por el día ni por la noche. Y cuando yo me gradué, tuve la posibilidad de integrar los lugares que ustedes no se imaginan. De hecho, yo no voy a mencionar ni siquiera los lugares a los que a mí me propusieron llegar. Pero tuve que seleccionar, empezar a trabajar en el turismo para vivir de la miseria de los extranjeros. Lamentablemente, va a ser una directa que va a estar intermitente, pero ustedes lo sabían. O sea, estaban conscientes. El punto es que yo elegí trabajar en el sector del turismo para poder con esas propinas reunir dinero, muy poquito dinero, para algún día tener una casa. Casa que todavía hoy no tengo. Porque mis padres siempre necesitaron de mí y mis hijos también necesitaban de mí. Y al final me dediqué sencillamente a arreglar un apartamento de micro que le asignaron a mi padre después de 20 años trabajando en el Ministerio de la Construcción, pero de 37 trabajados en el Minin. Cuando mi padre vea lo que el Minin está haciendo conmigo. O sea, cuando mi padre vea que hay personas del partido al que él le ha dedicado toda su vida, porque mi padre es militar desde que tiene 14 años. Cuando mi padre vea lo que están haciendo conmigo, combatiente, combatiente de Che, no cualquier combatiente. Mi padre estuvo en un poporín en Pinar del Río, metido dos meses, solo, siendo un niño. A los 17 años fue subdirector del primer premilitar que tuvo este país. Ese fue mi padre. Cuando la orden uno que pasó un grupo de oficiales de la FAP para el Minin, a mi papá lo seleccionaron para que llegara a la dirección de prisiones y ocupara un cargo a nivel nacional. Ese es mi papá. Una persona que se dedicó por completo a este proceso. Y cuando mi papá vea que por yo decir dos o tres verdades me quieren destruir moralmente, y no lo van a conseguir, porque se los voy a decir de antemano. Esto es lo que está pasando conmigo al día de hoy. Después de la directa, yo decidí retirarme de las redes sociales. Retirarme porque la inundación de personas llegó a abrumarme, porque yo no soy una figura pública. Yo no soy nada especial. Yo soy una cubana común y corriente. Yo agradezco a todos los seres humanos, a todos, que me han visto, me han apoyado, me han compartido. Yo soy nada, igualita a ustedes. Estoy en la tierra de pasada. Y cuando yo vi todo aquel volcán de personas diciendo que se sentían identificados, contándome sus propios problemas, yo me sentí abrumada. Porque cuando yo hice la de esa directa, yo no hablaba de mi miseria. Yo hablaba de la miseria generalizada del país. Yo hablaba de que tú no puedes ir a La Habana Vieja sin ver un hotel y al lado un derrumbe. Yo hablaba, por ejemplo, de que a lo mejor yo tengo tres pesos en el bolsillo, pero no puedo comprar leche para mis hijos porque solo la venden en Supermarket 23. Yo nunca he podido comprar leche en MLC siquiera. Mis hijos estuvieron por meses estreñidos porque son niños muy estreñidos y la leche en polvo acaba con ellos. Y les daban leche semidescremada. Y las personas del MLC que estuvieron en mi casa saben cómo los traté. Pero después de la directa, cuando grité dos o tres verdades, vinieron un grupo de personas a hacerse los buenos. Y yo voy a decir que no fueron ellos. Yo me alejé de las redes sociales porque entendí que cada persona tenía que tener su propio espacio para decir lo que entendía. Y yo les voy a responder a los que me preguntaron que por qué por Facebook. Yo les voy a decir que por qué por Facebook. Facebook, porque las oficinas de atención a la población que tiene creado el país son obsoletas. No funcionan. Son oficinas de escuchar problemas. Usted va, le dice el problema y ellos te dan la esperanza de que no hay. Y de que para ti no va a haber. Por ejemplo, yo he ido con mi carta por la situación del gas. Yo voy a enseñar la firma, es una lástima que no esté en mi casa. Mi casa que no es mi casa, es la casa de mis padres. Un apartamento de micro de mis padres. Ojo, de mis padres. Y esas personas, yo he ido a las más altas esferas, a la oficina de atención a la población del Consejo de Estado. Y han tomado ese papel y lo han mandado para la misma empresa que me está diciendo que no me puede dar el gas. Disculpen, ya les dije que esto va a ser constantemente caéndose. Vinieron los compañeros del partido del cerro. Mucha gente ha dicho que vino la seguridad. Yo no sé si los que estaban sentados en la sala de mi casa, ¿quiénes eran? Porque ellos no presentaron ninguna identificación. Ellos sencillamente dijeron que eran el partido del cerro. Y se sentaron en la sala de mi casa y me pidieron honestidad. Y yo fui honesta. Yo les dije la verdad. Yo les dije mi sentir, que es el sentir de muchos cubanos. Yo no sé una cifra, pero es el de muchos. Porque solo tienes que estar en la cola del pollo, o la de la panadería, o en la de una guagua, o vas al consultorio, a una posta médica, o llevas a los niños a la escuela y escuchas personas quejándose. Lo que pasa es que esas mismas personas después no tienen valor para hacer su queja de esta manera que la hice yo. Y yo no recuerdo haber sido irrespetuosa con ninguno de ellos. O sea, yo no recuerdo haber dicho, tú eres un ladrón. Yo no recuerdo haber dicho, tú eres un tirano. Yo no fabriqué nada, ninguna orquesta. Sin embargo, ahora a mí me quieren fabricar un cuento. De hecho, entre las personas que me han llamado, muchos me han insistido mucho, 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 en que voy a hacerte cosas materiales que no voy a aceptar. A nadie se las voy a aceptar. ¿Me entienden? A mí me han recargado dos veces el teléfono. Dos. Una persona, es un hombre que se llama Richard, que yo no conozco, pero que él me llamó desde un pseudónimo para ofrecer, o sea, él me escribió por privado y yo de ingenua le contesté, y Richard, no te tomes esto personal porque si lo hiciste por ayudar de verdad, contra qué pena que estés involucrado. Pero yo le contesté para decirle, mira, muchas gracias por tu solidaridad, por tu empatía, pero yo quiero estar desconectada. Él me dijo, por favor, dame un número al que yo te pueda llamar porque solo quiero saber que estás bien al estar lejos de Cuba. Pero, en fin, y esa persona teniendo mi número me recargó. Y otra persona que a día de hoy no he podido agradecérselo porque no sé quién es. A mí me entró dinero de una cuenta que yo no conozco. Pero al que sea, y estás ahí, y si me escuchas, te estoy dando las gracias. No voy a justificar las cosas pocas que tengo, porque el problema es que el pueblo de Cuba se ha ganado de tanta miseria humana que no acaba de entender que esta porquería, esta porquería que la hace un joyero, que es un cuentapropista, que es un artesano, esto en el mundo no vale nada. El pueblo de Cuba no acaba de entender que una lámpara de techo no vale nada. Que eso no son lujos. Que eso son necesidades. Pero yo no tengo que justificar mis necesidades. Yo no se las tengo que justificar a nadie. Yo no tengo por qué decir que yo quiero vivir mejor. No, perdón. ¿Cómo yo no voy a querer vivir mejor? Pero es que en mi directa nunca dije que mis hijos estuvieran pasando hambre. Por lo menos no como resultado de mi gestión. Porque no fue por mi gestión. Nosotros arañamos la tierra y vendemos lo que tengamos que vender nuestro. Nuestra ropa, nuestros zapatos. Lo hacemos y lo hacemos con muchísima dignidad, ¿eh? Lo hacemos. Votamos todos nuestros ahorros durante el COVID. Todo, todo lo que en el tiempo de guía pude guardar poco a poco, para algún día tener una vivienda. Lo voté. Comprando comida en MLC. Comprando las cosas de mis hijos. Yo estoy diciendo que hay miseria porque ustedes pusieron el pollo en la tienda cada 90 días. Usted sabe cuántas postas de pollo trae un paquete de 2 kilogramos de pollo. Trae 18 muslos de pollo. Mi casa tiene 7 personas. Hagan las matemáticas. Y 90 días son 3 meses. O sea, ustedes están diciendo literalmente que yo tengo derecho a comerme un muro de pollo o 2 en 3 meses. Pero es que el pollo no es un alimento, señores. Ya tenemos que despojarnos de esa mentalidad de que... O sea, no. No. Los seres humanos necesitan leche. Necesitan frutas. Yo no estoy diciendo que el país no esté pasando por una situación económica especial. Yo no lo comparé con ningún otro estado del mundo. Para la gente esa que me escribió de España. Una cubana que es tan cubana que ya perdió hasta el acento. Ya tiene acento gallego. Y esa cubana desde España... Desde España está defendiendo el sistema de vida de Cuba. O sea, tú estás en España comiendo queso bueno, comiendo carne buena, tomando leche, calzando y vistiéndote tú y tu familia. Pero tú quieres que yo en Cuba mande a mis hijos para la escuela con un vaso de agua. Porque ya no se les puede echar azúcar, porque dieron una libra por persona. O sea, que ni azúcar van a tener. ¿Por qué? ¿Por qué yo tendría que hacer eso? Yo aquí no estoy hablando de mi ideología política. Yo alguna vez he dicho cuál es mi postura política. Ah, no. Yo lo que pasa es que mi postura política es ser madre. Ser madre es mi postura política. Y si mi presidente me está diciendo que por la situación de bloqueo, que ha resiado tanto, no se pueden resolver los problemas, ahora le tengo que decir, mijo, mira, olvídalo. Quítate esa gente de arriba. Haz así, pasa el problema. Pásalo. Por eso dije, vende el país. No me refería a una injerencia extranjera. Para nada. Yo mejor que nadie, que he trabajado mucho con extranjeros. Mucho. Me daría mucho dolor si algún día, si algún día Cuba no fuera autónoma. Caballero, pero la autonomía a costa del caldero vacío, no. O sea, no. Pero ustedes quieren ver miseria. Yo les puedo enseñar miseria. Yo en realidad les puedo enseñar miseria. Ahora, es una lástima que ya, ya no tenga tiempo para eso. Porque estoy segura que ese paquetico, esas habitas de tres trapos, que no sé quién llegó a mi casa, porque ni siquiera yo estaba ahí, se la dejaron a una vecina. Y ella me la subió por la noche. Y dos recargas. Son las pruebas que tiene el guerrero cubano para decir que yo estoy comprada. Actualmente, mi tarjeta en MLC, y puedo consultar el saldo, tiene 1.70. Que son más o menos 180 pesos cubanos. Ese es el dinero que me acompaña ahora mismo. Pero yo no quiero nada. Ustedes saben qué es lo que quiero. Pero yo quiero que cuando yo termine esto, las personas que se acercaron y me dijeron que querían ayudarme, yo quiero que esa gente, yo no voy a publicar el chat. Porque tengo demasiado de cobro para hacer eso. Yo quiero que esas personas que dijeron que me iban a ayudar, yo quiero que esas personas hagan así una captura de pantalla de la conversación, borren los nombres y los suban. Compártanlo. Para que vean que yo no acepté nada. Casualmente, mañana a mí el gobierno del Cerro me citó para las 11 de la mañana. Supuestamente es para hablar del tema del gas. Y yo digo supuestamente. Porque después que los compañeros del partido estuvieron sentados en mi casa, y que yo les abrí las puertas, y que les di la bienvenida, y que conversaron conmigo, y que anotaron hasta las frases que decía mi marido. Después de todo eso, me hicieron una sola pregunta. ¿Han tomado represalias contigo? Y yo dije que no. Y a partir de ahí, me tumbaron el internet. Perdón. No, no me lo tumbaron. Se me cayó. Se me cayó el internet. Todo el mundo en mi casa tenía. Pero yo no. No, pero no fueron ustedes. Perdón, perdón. Fui yo que me tiré mal el dedo porque soy muy mala con la tecnología. Después de eso, me hicieron un artículo en Cuba Debate. Diciendo que yo estaba financiada por alguien. Es un hombre el que escribió. Bueno, no es un hombre. No es un hombre. Es una cucaracha. Porque un hombre da la cara, y por lo menos hubiera tocado la puerta de mi casa, y hubiera dicho, ¿Tú me das permiso para hablar más de ti? O, mira, tú hubieras aparecido ahí y hubieras dicho, mira, voy a hablar hoy de ti. Porque tú eres la comidilla en boca de todo el mundo. Yo no quiero ser la comidilla en boca de todo el mundo. Yo no quiero. Verdaderamente yo no quiero. Yo quiero que todo el mundo diga las cosas como son. ¿Ya? Que si llegaste al cuerpo de guardia con tu niño con fiebre y no había dipirona, y tuviste miedo de que convulsionara, coño, lo digas, que si tienes un niño enfermo, y yo les he regalado las medicinas de mis niños sanos, a niños enfermos, a riesgo de que después se enfermen, y les pase algo, si te la di, por favor, si te sentiste identificado, si alguna vez te ayudé, y yo no voy a decir a las personas que había ayudado, si alguna vez hice algo por ti, devuélvelo de otra manera, devuélvelo diciendo lo mal que te sientes de vivir como estás viviendo. Porque yo no recuerdo haber dicho que tomáramos el Estado, que diéramos un golpe de Estado, que esto era una dictadura, yo no me metí con el sistema, yo lo hice. O sea, yo no recuerdo haberlo hecho. Realmente yo no recuerdo haberlo hecho, pero igual me voy a estudiar mi directa, porque después que la hice, dije que esa persona no era yo, y no quise verme más. Cuando esta noche ustedes escuchen horrores de mí, que yo no voy a dejar que mis padres los vean, porque el Cuba Debate de ayer, a mí me costó un hospital para mi mamá. Mi mamá tiene una arritmia que se llama Dream, y no se ha podido hacer una ablación del corazón para salvar su vida, y tiene que tomar vera para mí, lo que muchas veces se desaparece. Y lo hemos comprado a sobreprecio, por cierto. Y ayer le di una taquicardia, que le puso el pulso en 200, a raíz de toda esta situación. Y yo no he podido interactuar en las redes, porque a partir de que no he tenido internet, estoy muy ocupada tratando de tranquilizar a mis niños, que se alteraron bastante. Y a mi mamá, y a mi padre de 81 años, hipertenso, que hace 5 meses atrás, perdió un hijo, infartado, porque cuando llegó al hospital, no lo atendieron bien. Llegó al policlínico, pero no fueron los médicos. No, no, yo salvo a los médicos. El problema es que los médicos no son majos. Ellos no son curanderos, ellos tienen que tener medicamentos, insumos para poder trabajar. Y mi hermano llegó, y no pudieron hacer nada por él. Entonces, yo no puedo dejar ahora, por ejemplo, que mi padre de 81 años, piense, no, a él nadie lo va a hacer cambiar su criterio de mí, por supuesto, mi padre me conoce. Pero no puedo dejar que nadie coja el orgullo que siente mi padre por mí, y lo convierta en vergüenza. ¿Me entienden? Yo no puedo dejar que nadie vaya por ahí difamando de mí así, tan tranquilamente, que mañana la policía venga, me toque la puerta, y sin haber hecho nada, sin haber puesto una bomba, sin haber secuestrado a una persona, sin haber amenazado a nadie. Es más, hay un grupo de tele, grandes madres, que se unieron, con las que yo no he podido interactuar, porque es que yo no he tenido internet. Lo que hablaba con ella ha sido, estoy viva, porque están preocupadas, tengo un internet tan intermitente que es, hola, estoy viva, gracias por los videos. Que además casi no he visto. A todos los que hicieron videos se los agradezco, pero es que yo casi no los he visto, porque he estado aislada, y aún así no me he sentido sola. Yo tengo un ejército conmigo. Para empezar yo tengo a mi familia, que me va a acompañar, mañana a las 11 de la mañana, para que se lo sepa el gobierno del cerro, para si me están esperando, para llevarme para algún lugar, porque yo no tengo por qué creer aquí en nadie, porque PCC te sentaste en mi casa, y después no fuiste capaz de decirle a Cuba Debate, como me dijiste a mí en mi cara, que tú lo único que habías visto en ese video, no era una contrarrevolucionaria, ni una gusana, porque enseguida utilizamos los títulos, ¿no? Sino una mujer desesperada, con razón, porque lleva 10 años, esperando un método para cocinar un puré para sus hijos. Y después no fuiste capaz, PCC, de pararte con Cuba Debate, y decirle, coño, deja eso, deja eso, dale paso, que eso solo, se va pagando. No lo hiciste. Entonces, ¿por qué yo debería creer que mañana, cuando yo vaya al gobierno del cerro, no me van a tener ahí una trampa preparada? Bueno, yo se lo estoy diciendo a todo el mundo, yo ahora mismo se lo estoy diciendo a todo el mundo, yo ahora sí lo estoy haciendo público. A mí me citaron mañana para el gobierno del cerro, a lo mejor es para hablar del gas, a lo mejor es para llevarme presa, yo no lo sé, pero desde el día uno yo dije que no tenía miedo a que me llevaran presa. Porque es que, yo no he cometido un delito, ¿dónde está mi delito? Yo pido, que expongan mis delitos. Yo les estoy diciendo, yo les estoy diciendo, que pueden revisar mis estados de cuenta. Vayan, revísenlos. Es más, no, es que yo quiero, yo insisto, yo insisto en que entren a mi perfil. Ah, Tropicana, ustedes no se imaginan como los extranjeros van a Tropicana. Tropicana era un lujo en este país para los extranjeros, lo que pasa es que el turismo internacional colapsó y ahora solo se lo pueden vender a nacionales, a los que les interese. Tiene más o menos un precio de la oferta de 700 pesos cubanos, se supone que un profesional como yo, que en aquel momento, todavía trabajaba en campismo popular, y ganaba 5.060 pesos, como lo dije, mi salario era un recibo de luz. Se suponía que yo pudiera darme ese lujo. No obstante, no salió de mi bolsillo, caballero. Y no voy a decir de qué bolsillo salió tampoco, porque no tengo que dar explicaciones a nadie. Pero no obstante, ¿por qué Tropicana es un lujo? Tropicana es un cabaret fundado antes de la revolución para los cubanos de todos los tiempos, de todas las épocas, de siempre. No es para los extranjeros, no es para los millonarios. En cubano hay millonarios, no dicen eso. ¿Por qué yo no puedo ir? ¿Por qué yo no puedo ir a la torre, al restaurante de la torre, en el edificio Foxa? El edificio Foxa, que ojo, se les está cayendo arriba. Da pena, da pena, da mucha pena ese edificio. Porque es un... un castillo que lo que lleva de recursos es mucho y lamentablemente no los hay. Y por eso hemos perdido otras tantas cosas valiosas, como los edificios frente a la tienda La Puntilla. Todo el mundo los conoce. Están al lado del mar, necesitan mantenimiento. Al final, ¿qué está pasando? Se van a caer. Y eso es patrimonio de Cuba, porque hoy no sé si ustedes saben que el edificio Foxa es uno de los siete maravillas, una de las siete maravillas de la ingeniería civil cubana. En su momento, uno de los edificios más grandes, más altos en América Latina. Y el segundo edificio más alto de La Habana. Yo no soy una churma, yo no soy una ripiera. Yo no lo soy. Yo no soy esa persona que están intentando construir. Pero si ustedes le quieren creer, adelante. Ustedes les pueden creer. Pero yo tenía que decirles, yo tenía que decirlo, con tiempo, que yo no soy esa persona. Esa persona que van a intentar decir porque le pusieron dos recargas, que me la pudo haber puesto mi familia. Pero es que mi familia en este momento me escribió para ayudarme. Y yo les dije que no. Yo siempre he entendido que mis hijos, a pesar de la situación, han sido privilegiados. Porque a diferencia de otros niños, gracias a mis parientes en el exterior, no han convulsionado por una fiebre, no han dejado de ir a la escuela, no han dejado de calzarse o vestirse con humildad, con mucha humildad. Entonces, ¿qué estás intentando demostrar? ¿Qué estás intentando hacer un teatro para cuando me lleves presa las personas no me apoyen porque ya a mí me da vergüenza? Porque además las personas que están amando ese teatro, algunas sí me conocen. Trabajamos juntos porque yo fui cadete insertada del Minin en la Universidad de La Habana. Es público. Lo sabe todo el mundo. Está en mi perfil. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Si tú me conoces, tú mejor que nadie me conoces, tú que estás detrás de la cámara esperando escuchar cuando yo hablo por teléfono para intentar grabar. ¿Qué estás oyendo? No, porque si porque ahora mismo esta persona me ha llamado varias veces preguntándome por el número de zapatos de mis hijos, por el número de zapatos de mis padres y hay muchas personas así y yo les estoy diciendo yo no quiero nada para mí porque yo no lo hice para que nadie me regalara un par de zapatos. Caballero, hay que tener dignidad. Hay que tener dignidad. Cuando yo hablo de miseria no hablo de la mía, yo hablo de lo generalizado. Ah, el impacto que ha tenido el bloqueo. Sí, es verdad que el bloqueo tiene impacto, por supuesto, un bloqueo económico de un país sobre otro, sí, claro. Pero el problema es inviciado en justificar el mal trabajo, en justificar la escasez, en justificarlo todo con la cortina del bloqueo. Ah, pero cuando lo digo yo suena mal. Si lo dice un humorista no hay problema, pero si lo digo yo suena mal. He visto figuras públicas apoyándome y sé de otras que me han dado la espalda. Sé de gente ahora, hay una especie de campañita de madres haciéndose las anegadas y las sacrificadas. Yo no voy a mencionar nombres pero es muy fácil ser médico si tu marido es músico. Porque todo el mundo en Cuba sabe cómo vive un músico. Si tú no has puesto los pies en el aeropuerto José Martí, tú y yo no estamos en las mismas condiciones. Porque si tú sales y buscas y después entras, tú no estás igual que el resto. Y aún así les estoy diciendo que mis niños son privilegiados. Mis niños son privilegiados, ¿me entiendes? Porque mis niños tienen tantas personas que los quieren e intentan ayudarme por ellos pero yo no quiero que nadie les dé nada. Yo no quiero que mi mamá que es mi mamá de crianza en los Estados Unidos en Miami en la Florida utilice los fondos de su jubilación para mandarme un par de zapatos para mis hijos porque ella tiene 80 años. Ella necesita ese dinero para sí no para mí y yo tengo 31. Yo tengo que poder trabajar y sustentar a mi familia. Caballero, ¿qué pasa con nosotros? ¿En serio qué pasa con nosotros? Esta noche cuando Guerrero Cubano gana todo el teatro acuérdense de lo que les estoy diciendo. Recuerden que nací en un solar por tanto a las personas que se les cayeron sus viviendas como resultado de los aguaceros yo he estado ahí. Yo sé lo que es eso. Mi solar está apuntalado y ahí vive mi abuela que tiene 92 años. y que hace meses no le puedo dar un vaso de leche. Así que guerrero cubano si de verdad tú eres cubano o eres argentino o eres peruano o eres humano si tú eres humano tú que estás detrás del teléfono si tú eres humano tú naciste de una mujer y tú vas a decir una mujer grande porque le sacó de Cuba a tiempo de que no pasara nada de esto. Entonces acuérdate tú hiciste el artículo en Cuba de debate que también eres un macho tú eres un macho eso es abuso eso es como darle a una mujer con un palo pero en este punto yo no dudaría que hubiesen hombres que le levanten la mano a la mujer con un palo porque si por expresar dignamente lo que yo siento tú eres capaz de crear un circo que al final va a afectar a mis hijas que mañana tiene que ir a una escuela y ojo lo estoy diciendo desde ahora no me importa que me desaparezcan mi madre se volverá loca pero no se metan con mis hijos lo estoy advirtiendo con tiempo no se metan con mis hijos a ti que estudiaste conmigo que estudiaste conmigo a ti esa persona que está detrás del teléfono que sabes quién eres pero que soy tan digna tan digna que no voy a decir tu nombre a ti que te leían mis guías de estudio para terminar y graduarte porque si no hubiera sido así no te hubieras graduado porque eras una bruta y una mediocre a ti a ti yo tengo tres chamas que no les pase nada a mis hijos es todo lo que puedo decir mañana a las 11 de la mañana cuando todo este circo se acabe y yo me desaparezca de las redes porque yo nunca más voy a entrar a las redes para no tener que vivir no por temor ojo no por temor porque verdaderamente yo no sé de dónde estoy sacando la valentía porque yo no soy así pero bueno cuando se acaba de todo este circo si es que se acaba mañana o el mes que viene o dentro de nueve meses o dentro de un año o si me llevan presa o lo que pase conmigo y mis padres lo denuncien si usted alguna vez tuvo duda de lo que decían la gente que si se los llevaban que si no sé qué bueno yo lo estoy diciendo desde hoy para si pasa conmigo usted pierda las dudas oye caballero los quiero mil gracias mil gracias a todas las personas que compartieron de cualquier país donde estés de donde me estés viendo desde Cuba desde la Habana desde un solar desde una mansión desde donde estés desde Alaska no importa donde estés no importa mil besas porque no me he sentido sola ni un minuto es una familia enorme me